Se jugó el primer fin de semana de la Leagues Cup y como se esperaba, los reflectores se los llevó Lionel Messi con su gran irrupción en la MLS definiendo como lo que es, una leyenda, el juego en el último minuto a favor del Inter de Miami. Todo comenzó este viernes, Mazatlán daba cuenta 3 por 1 del Austin Football Club y Pumas caía en tanda de penaltis con Montreal. Los universitarios estaban abajo 2 por 0 y al final igualaron a 2, pero cayeron 4 por 2 en los tiros penales. Pero lo que se llevó el fin de semana fue lo que ocurrió con el Inter y el Cruz Azul. La máquina dominó a placer el partido con 18 disparos a puerta, pero Miami se fue arriba 1-0 hasta que Antuna igualó a 1. Parecía que así terminaba todo, pero al 94 una dudosa falta sobre Lionel Messi que el árbitro marca en tiro libre. El estadio de pie y el campeón del mundo lo ejecutó con maestría al ángulo para el gol de la victoria. Una locura cómo se vivió todo como un guión de Hollywood. Aún sobre el campo, Messi habló de la ejecución de ese tiro que ya le dio la vuelta al mundo. Me quedó justo la última e intenté, como lo hago siempre, tuve la suerte de que pasó, que fue el arco, que el arco que nos llegó fue Bolívar. Fue una alegría enorme poder conseguir este primer triunfo. De cómo venimos en la liga es importante empezar a ganar. Messi recibió la ovación de casi 20 mil seguidores, incluyendo estrellas como LeBron James y Serena Williams, que estuvieron en unos palcos a unos metros del campo. Messi estaba feliz con su debut. Un partido muy bueno por nosotros, de parte nuestra, la verdad que queríamos empezar así, dándole una victoria a esta gente, a toda la gente que estuvo hoy presente. Sabíamos que era importante para nosotros arrancar este campeonato ganando y bueno, por eso te lo pudimos hacer al final y muy contento. Duca Ferretti dijo que quitando a Lionel Messi, Cruz Azul fue mejor y mereció haber ganado. Si hubo un equipo que hoy, y así es el fútbol, muchas veces es injusto, pero si fuera justo no tendría chistes y deporte. Pero si hoy un equipo merecía ganar era el mío, definitivamente. No me queda ninguna duda. En las oportunidades generadas nosotros superamos el equipo rival por lo menos tres por una. León empató 2 por 2 con Vancouver, pero el juego pasará a la historia por los 38 penaltis que se tiraron en la tanda más larga de un partido oficial. Al final ganaron 16-15 los Esmeraldas. En otros juegos, Tijuana cayó 3 por 1 con Filadelfia y el Atlas le pegó 1-0 a New York Football Club en el Yankee Stadium. En el último partido de la jornada para los mexicanos, anoche Puebla hizo el ridículo mayor al caer goleado 4 por 0 en Minnesota. Hoy no hay actividad de la Leagues Cup, se reanuda mañana. Informa Víctor Edu. ¿Cómo viste esa marcación especial sobre Elío Messi, Rafa Yala? Por la camiseta, dices tú. Pero exactamente, pero por la condenada camiseta. Ya había anunciado, Rotondi, desde antes, que nadie lo toque, que yo voy a ir por él. Yo ya tengo contactos y efectivamente, que si, porque origen de Newell, si no sé qué. Porque puedes tener idolatría, incluso por un compañero de profesión que es una leyenda como lo es Messi. Sí, claro, se vale, evidentemente se vale. Pero los momentos, las sensibilidades. Acabas de perder un partido que alguien dirá, mucha gente, no le importa, casi amistos, lo que quieras. Acabas de perder un partido además que pudiese haber ganado, coincido con el Tuca, en el sentido de que tuvieron opciones importantes antes de que cayera ese gol de Messi. Aunque no creo que, o sea, en el primer tiempo parecía que juega mejor. ¿Tú los viste muy superiores al Inter de Miami? No, 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 no. Es que creo que aquí es donde nos estamos equivocando, porque el Tuca, o sea, pareciera que fue México contra la vía saudita de la Copa del Mundo. Sí, sí. Y nada más, ay, el fútbol, así es el fútbol. No, así no es el fútbol. Ser efectivo también es parte de. Claro. ¿Por qué no me vas a decir que entonces Antuna es un jugadorazo, nada más porque no la mete, pues no es tan bueno? Pues no, es que nunca la ha metido. Hoy se equivocó, tiró a un portería y metió un gol. Pero generalmente no las mete. No, y el mérito de Antuna en ese gol fue pegarle muy fuerte, pero las manos se le doblaron feo al portero. Sí. Un portero de mayor jerarquía, ese balón no entra. Casi la tira al bulto. Sí, 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 vuelve a lo mismo. El único recurso que le quedaba era pegarle muy fuerte y le doblar las manos, vuelve a lo mismo. Otro portero no se come ese gol. Que sí reconoce, sacó un centro muy, o sea, fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? Un centro que es el que mejor les recuerdo desde antes del Mundial, un centro muy bueno que uno de estos colombianos que trajeron por. Sí. Pues porque Dios es grande. O sea, como que le quiso pegar, luego la quiso tocar, luego no supo qué hacer y se la terminó dando al portero, solo, en diagonal. Sí, sí, sí. Aunque me enredé con las ideas. A lo que iba al principio. Puedes tener idolatría por lo que quieras y me dice, está bien, perfecto. Pero, ¿te meten ese gol al final? Yo supongo que hay mucha gente de Cruz Azul que sí le habrá molestado, que en esa última jugada te meten el gol y otra vez te quedas haciendo el ridículo y todo el mundo se te echa encima de los que le van a Cruz Azul, los que no son de Cruz Azul te aniquilan. Y poquito después, en las condenadas redes sociales, ves a estos dos compañeros Cruz Azulinos felices, con una sonrisa amplia, presumiendo la playa. Te la dio la playera perfecto, guárdatela. No la presuma. No la presuma. Exacto. ¿Por qué? O sea, qué maldita necesidad de estar presumiendo todo por redes sociales. Guárdatela y presúmela en veinte años cuando valga un montón, que además es válido. Sí, sí, que era de lo que sea, pero le surgía subir eso para que la gente se dé cuenta que tenían la playa de Messi y nunca pensaste que eso le puede doler a tu afición mal, mal. No, porque te da, o sea, mira, tampoco es de que estén haciendo algo que no es. Simplemente están demostrando qué es lo que más les importa. No les importa que están jugando. O sea, es un torneo oficial, se supone que llegan a ganarlo. No, ellos estaban preocupados por ir a conseguir el autógrafo de Messi y háganle como quieran. Mira, por ejemplo, hay un ejemplo que tienen ahí junto que se llama Nacho Rivero, el jugador uruguayo también de Cruz Azul. Al final del partido llegó y fue a darle un abrazo a Messi como diciendo, qué privilegio jugar contra Messi. Pero Rivero en la cancha se mató, intentó hasta donde pudo nulificar a Messi, incluso por ahí le da un muy buen llegue, pero es diferente. Rivero, mis respetos, es un gran jugador y un tipo que se entrega. El mismo especialista en escándalos, Carlos Alcedo, que jugó muy mal, porque sí jugó muy mal, pero al final pues mostró un poquito más de, llamémosle orgullo, si quieres, al decir, oye, pues es que no era falta. O sea, se nota que estaba metido.